¿Qué es la industria de la construcción? Que necesitamos que hacia mayores niveles de productividad, mayores niveles de integración. También creo que algo muy interesante que ocurrió el día de ayer y como decía Juan Sebastián, ojalá que también pueda ocurrir hoy, es que se ha dado una conversación muy interesante entre la industria y la academia. Yo creo realmente que la única forma de que la industria de la construcción pueda avanzar y pueda dar unos pasos importantes es si podemos fortalecer mucho más esos lazos para que realmente podamos desarrollar en la universidad lo que la industria necesita y también podamos retroalimentar desde la industria lo que se está haciendo a nivel de la universidad. Entonces creo que se han generado unos espacios importantes que ojalá que sigamos aprovechando y capitalicemos desde esto para continuar en todo el proceso. Yo hoy voy a hablarles, cuando me pidieron hablar de cómo se genera valor a través de un proyecto sostenible, pues lo primero que pensé es, bueno, tenemos que empezar hablando de los sobrecostos de los proyectos sostenibles. Y luego quisiera presentarles un poco cómo pienso yo que se puede generar valor para los proyectos utilizando proyectos sostenibles. Ahí pues voy a entrar un poquito a hablar de un caso de estudio particular desarrollado en Colombia, en el cual se han logrado utilizar varios de los principios que vamos a describir y se han logrado cosas bien interesantes a nivel de la operación y pues concluimos con unas conclusiones finales. Entonces, cuando uno piensa, cuando se está haciendo la estructuración por lo general de un proyecto, alguien dice por qué no lo hacemos sostenible, por qué no incluimos algunas cosas de sostenibilidad y siempre hay un, pues digamos hay un gran miedo o porque preguntamos, bueno, pero cuál va a ser el sobrecosto de eso o cuánto más me va a costar hacer un proyecto sostenible porque realmente se ha generalizado bastante en la industria, pues como muchas cosas asociadas a los sobrecostos del proyecto de construcción. Entonces, a nivel internacional y en Colombia también se han hecho algunas primeras investigaciones en este campo, pues se han identificado distintos datos con distintas muestras de proyectos. Entonces, vemos pues que hay una diferencia grande en los distintos estudios. Entonces, un estudio que se concluyó el año pasado aquí en Colombia, desarrollado por el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, lo que nos mostraba es que ahí, o sea, hay proyectos de construcción sostenible que se han hecho con un incremento en costos de 1% hasta 9%. O sea, realmente hay una variabilidad muy grande y el promedio que se sacó para Colombia fue 4 a 1%. Entonces, ¿qué otras cosas tenemos con respecto a esto? En proyectos de construcción que se han desarrollado aquí en Colombia, en los que llevamos más de 8 años trabajando, incluyendo algunos aspectos del pensamiento sistémico, incluyendo algunos principios de la integración de proyectos, hemos logrado tener, pues estar en unos sobrecostos, en unas inversiones adicionales de entre el 0.5% y 2.7% de la construcción. Entonces, realmente uno aquí se pregunta mucho si esos sobrecostos están más enfocados con la construcción sostenible per se o con los procesos que se dan para alcanzar un proyecto sostenible. Más aún, cuando uno piensa y analiza un poco cuánto le cuesta un proyecto de construcción, las ineficiencias que tenemos. En muchos casos, nosotros cuando hablamos de, no lo llamamos ineficiencias, pero en los proyectos tenemos siempre un rubro de imprevistos en los presupuestos en los que la mayoría de ustedes trabajan todos los días. Entonces, realmente estamos hablando de un orden de magnitud entre el 5% y el 10% que, a mi juicio, realmente son ineficiencias del proceso que como industria aceptamos y entonces las dejamos incluir como un imprevisto en el presupuesto. Entonces, pues todo esto nos hace pensar si realmente a través de la innovación es posible generar valor. O sea, si realmente podemos generar valor con un proyecto sostenible sin deteriorar el ambiente. Porque realmente yo creo que todos somos conscientes que estamos en una industria en la que estamos generando muchísimos impactos todos los días todos los días con nuestro trabajo. Entonces, esta es como la pregunta que uno se hace y que nosotros en nuestro trabajo nos hacemos todos los días y es ¿cómo podemos generar valor para la industria sin deteriorar el ambiente? Entonces, realmente yo creo que sí se puede. O sea, es lo que hemos analizado y es que realmente uno sí puede generar valor con un proyecto sin deteriorar el ambiente. Pero para esto, lo primero que tenemos que pensar es, tenemos que dar un cambio completo en el modelo mental que tenemos y en la forma como hemos concebido los proyectos de construcción. Nosotros tenemos, pues, y el día de ayer se habló un poco de esto y yo creo que todos aquí en la audiencia conocen los procesos de construcción como se dan y estamos en un proceso que es completamente fragmentado, completamente desintegrado, donde la información está repartida en silos, en distintos puntos y realmente la invitación para poder generar valor con un proyecto de construcción sostenible es cambiar completamente la forma como nosotros pensamos y entendemos y concebimos un proyecto. Entonces, es poder pensarlo desde una perspectiva mucho más sistémica, mucho más holística aplicando todos los principios de integración en la medida que sea posible en los proyectos que trabajamos porque realmente lo que se busca con un proyecto sostenible es poder identificar todas las sinergias que existen entre los distintos sistemas que componen una edificación o un proyecto y lograr optimizar todas esas sinergias que existen entre los proyectos. Yo creo que una falsa concepción y algo que se ha generalizado bastante en la industria es que un proyecto sostenible es un proyecto en el que nosotros tenemos que poner una cantidad de cosas y si queremos quitarle costos entonces le quitamos cosas, ¿cierto? Entonces, un proyecto sostenible le ponemos paneles solares, le ponemos aguas lluvias, le ponemos una cantidad de cosas y realmente pocas veces nos sentamos a analizar cómo eso, o sea, cómo realmente unas cosas están influyendo en otras y cómo el hecho de que yo incluya algunas cosas me puede permitir quitar otras, cómo todo funciona realmente pues como un todo. Entonces, eso es lo que se busca con este análisis. Entonces, lo que uno debería realmente pensar es cómo podemos atravesar la barrera del costo con un proyecto sostenible. ¿Y qué es atravesar la barrera del costo? Atravesar la barrera del costo realmente es mirar cómo podemos hacer un proyecto de construcción que en los costos iniciales no nos cueste más o significativamente más que un proyecto convencional. Mientras que nosotros sigamos analizando la sostenibilidad, siempre que se habla de sostenibilidad, entonces pensamos en, siempre nos dicen, es que hay unas inversiones mayores, iniciales, que se van a retornar en el tiempo. Entonces, uno dice, bueno, entonces tenemos que hacer siempre un análisis de ciclo de vida y el análisis de ciclo de vida es supremamente importante y valioso. Sin embargo, para un constructor, que es un negocio, es construir hoy, ahora, pues realmente el valor del día de hoy es el que tiene que cuidar. Entonces, cuando estamos hablando de atravesar la barrera del costo, estamos diciendo, un proyecto sostenible no puede costar más que un proyecto convencional en los costos iniciales. Pero, ¿cómo podemos lograr esto? Entonces, la única forma de lograr esto es aplicando una serie de principios y una serie de estrategias que nos lleven a maximizar la sostenibilidad y a poder entender muy bien las relaciones que hay entre los sistemas para poder mirar cómo una cosa está afectando a la otra. Entonces, para esto, ¿qué es importante? Primero, pensar en que siempre debemos hacer un análisis de uso final menor costo. ¿Qué es hacer un análisis de uso final menor costo? Es entender realmente qué es lo que necesita el cliente, qué es lo que necesita el usuario. Muchas veces empezamos los proyectos de construcción sin tener eso claro. O sea, ¿qué es lo que realmente se necesita? Cuando tenemos claro qué es lo que realmente se necesita, a nivel de sostenibilidad lo que deberíamos hacer es pensar cómo podemos entregar eso que realmente se necesita, pero al menor costo, a la menor inversión, generando los menores impactos y consumiendo los menores recursos. Entonces, eso está en general en lo que se basa este primer principio. Otra cosa que debemos también tener en cuenta cuando hacemos un proyecto sostenible es que debemos siempre seguir los pasos correctos en el orden correcto. Cuando nosotros en un proceso de diseño nos saltamos algunos, los primeros pasos siempre deben ser definir lo que realmente se quiere y luego debemos pensar cómo podemos con soluciones pasivas entregar eso que se necesita. Si con soluciones pasivas no podemos, ¿cómo podemos ayudar a reducir mucho más cargas? Después de reducir cargas podemos pensar, podemos empezar a pensar en utilizar cosas eficientes. Si nosotros nos vamos directamente, empezamos a pensar en sostenibilidad y de una vez pensamos en irnos a buscar lo más tecnológico, lo más eficiente, pues es muy probable que eso va a significar un sobrecosto para la edificación. Pero hay un gran potencial que estamos perdiendo de sostenibilidad y de ahorro por no hacer esos primeros pasos que se necesitan. Otro principio que es muy importante es entender las relaciones que existen entre los sistemas. Tal vez es uno de los principales. Mientras que nosotros como gerentes de proyecto, como personas que estructuran los proyectos, no tengamos claro cómo mi sistema mecánico realmente está impactando el eléctrico, cómo el hidrosanitario impacta al mecánico, cómo el de iluminación impacta al mecánico, pues realmente uno se queda haciendo diseños de pronto muy eficientes en cada una de sus disciplinas, pero teniendo muy poca capacidad de retroalimentación de un diseño o de un sistema a otro para lograr optimizar las relaciones. O sea, los verdaderos ahorros van a estar en la optimización de esas relaciones, no en cada uno de los sistemas independientemente. Otra cosa importante entender es cómo, cuáles son realmente los ahorros y dónde están realmente los ahorros en el proyecto. Porque muchas veces nos perdemos en buscar unos pequeños ahorros que no me están contribuyendo al gran ahorro que necesito en el proyecto. Un ejemplo muy rápido de esto es un proyecto que cree que está ahorrando por acortar un proceso de diseño o que está ahorrando por no contratar un diseño. ¿Cierto? Porque el contratista le regala el diseño. Entonces, esos son unos ahorros que realmente no están, o sea, se están haciendo los ahorros donde no los debemos hacer. Porque los grandes ahorros realmente tenemos que hacerlos en el proceso constructivo, en la fase de obra, donde realmente si logramos bajar un mes o dos meses el proceso de construcción, ahí sí estamos teniendo un verdadero ahorro. ¿Cierto? Pero realmente no se debe hacer en el otro punto. También es importante a nivel de, pues desde este principio, los grandes ahorros son más baratos que los pequeños ahorros, es entender realmente cómo funcionan los consumos a nivel de la edificación. Porque uno muchas veces entra a un proyecto sostenible y de una le empiezan a decir no, vamos a poner el mejor sistema de iluminación, la mejor cosa, y realmente no se ha tomado uno el paso anterior que es entender cómo funciona el consumo energético del edificio, el consumo de agua del edificio, para mirar dónde, si se va a hacer una inversión, es qué debe hacerse para poder llegar a esos, a los grandes ahorros que esperamos tener con un proyecto sostenible. Como les decía ahorita, importantísimo la participación en ciclos de retroalimentación, que un sistema realmente pueda retroalimentar el otro. Otra cosa que es fundamental es cuestionar las soluciones predeterminadas. Yo no sé cuántos de ustedes no se han encontrado cuando están en un proyecto y proponen algo diferente, que les dicen, es que esa es la forma, como siempre lo hemos hecho acá, y esa forma nos ha funcionado. Mientras que nosotros como industria no seamos capaces de retar esa frase, realmente yo creo que estamos condenados a no poder innovar, a no poder trascender. Entonces tenemos que estar dispuestos y ser capaces de retar siempre esa frase. Y finalmente, algo que también se vuelve muy importante en un proyecto sostenible, es cómo se utilizan las herramientas. O sea, cómo realmente las herramientas se utilizan para soportar un proceso de diseño y para soportar un proceso de toma de decisiones. Cómo las decisiones realmente se toman de manera informada de acuerdo a distintos estudios o análisis que se pueden hacer a través de distintas herramientas. Entonces, como les decía, les quiero contar pues rápidamente un caso de un proyecto desarrollado aquí en Colombia en el cual se han aplicado varios de estos principios y donde también se han utilizado algunos de los principios del IPD que hablábamos ayer, de distintos procesos de integración y quiero mostrarles también los resultados y cómo pudimos utilizar estos principios para optimizar varias cosas en el proyecto. Entonces, este es un proyecto de grandes superficies con un área de oficinas y también un área grande de soporte. Está ubicado en un área semiurbana, tiene 12 mil metros cuadrados de construcción, es relativamente pequeño, tiene un sistema de aguas lluvias que nos sirve para suplir el 100% de los usos no potables del proyecto, o sea, sanitarios, pues toda la parte de sanitarios, riego, lavado de carros, jaseo, todos esos usos están siendo suplidos hoy en día por agua lluvia. Tiene un sistema de ventilación natural que funciona para todo el proyecto, con todas las simulaciones que se han hecho, el proyecto más del 90% del tiempo en el horario de ocupación en el año está dentro del rango de confort definido para el proyecto. Entonces, es un sistema de ventilación natural que funciona bastante bien. Tiene iluminación natural en más del 90% de los espacios. Después de de un año y medio de operación que ya tiene el proyecto se han logrado ahorros en agua totales de más del 75% y energía de más del 65%. Entonces, es un proyecto que ha funcionado bastante bien. Es el primer proyecto certificado platino en Colombia y tiene una particularidad importante y es que es el primer proyecto certificado platino que se ha hecho con ventilación natural en el mundo. Entonces, esto que ha permitido, realmente le ha abierto a Colombia una oportunidad muy grande a nivel de investigación en un proyecto bien interesante que se ha hecho de la Universidad de Los Andes, el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible de Acaire para poder buscar cómo se puede estandarizar todos los procesos de ventilación natural para los proyectos sostenibles que era algo que realmente no estaba definido. Entonces, también nos ha servido como un marco de referencia para poder trabajar mucho más allá como industria. La inversión adicional que requirió este proyecto fue de 2.7%. El retorno de inversión esperado cuando se hizo el diseño y se hicieron los cálculos de consumo de agua, de energía, de todo esto era de dos años y medio y el retorno de inversión real con los datos de operación y cómo ha venido funcionando el proyecto estamos ya a punto de alcanzarlo y es 1.8 años. Entonces, ¿cómo se logra esto en un proyecto? Entonces, lo primero es la determinación de requerimientos de uso y las condiciones finales de operación antes de la definición de los sistemas. O sea, cómo logramos entender muy bien para cada uno de los espacios qué es lo que se necesita, qué es lo que se necesita, qué es lo que se requiere. En ese proyecto específicamente se hizo un proceso bien interesante en el que se ponen en práctica varios de los principios que describimos antes y era retar al cliente. ¿Por qué? Ellos desde la casa matriz tienen, por ejemplo, un rango de temperatura al que el proyecto debería estar. Tienen también unos niveles de iluminación al que el proyecto debería estar. Cuando empezamos, cuando se empieza a analizar este proyecto, una de las cosas que se les propone es ¿por qué no agrandan un poco ese rango de temperatura? O sea, ¿por qué tenemos que estar en, creo que era 20 más o menos 2? O sea, ¿por qué no podemos estar en 20 más o menos 3? O sea, estando en un país con unas condiciones como las de Colombia. Después de hacer una serie de análisis, se acepta esto y realmente eso es lo que hace posible que el proyecto pueda funcionar 100% con ventilación natural. Porque si hubiéramos seguido con ese rango de temperatura inicial que se tenía, nunca hubiéramos podido pensar en una solución pasiva para ventilar todo el proyecto. A nivel de niveles de iluminación se hace algo muy similar y es también empezar a preguntarse, a cuestionarse, bueno, ¿por qué quiere esto? No, porque es que la casa matriz me lo pide. Listo, vamos a distintos proyectos, midamos ¿qué proyecto le parece a usted que funciona bien? Este, listo, midamos. Y con eso se pudieron también bajar mucho los requerimientos a nivel de iluminación que se estaba pidiendo. Entonces, con esas cosas pues realmente se logra cambiar mucho el proceso de diseño. En un proyecto como este también se hace una definición y un compromiso con unas metas muy claras desde el principio del proyecto. O sea, ¿qué vamos a lograr a nivel de todos los distintos aspectos de sostenibilidad? Y algo que es fundamental es que un equipo interdisciplinario está en el proyecto desde el principio, desde que empezamos con la fase de arquitectura. Entonces, todos los distintos diseñadores, el bioclimático, el mecánico, el de iluminación, todos pueden retroalimentar realmente el diseño que se está haciendo. También tiene una particularidad importante y es que hay un solo equipo encargado del proceso de diseño y de construcción. Entonces, realmente es un proyecto en el cual podemos tener desde el primer taller de requerimientos del propietario, podemos tener sentado a la persona que va a estar en la obra diciéndonos mire, esto es lo que no puede pasar en este proyecto, esto es lo que no, tenemos sentado también una persona de mantenimiento que nos dice esto, esto es lo que necesitamos. ¿Qué otras cosas tenemos? Se tuvieron talleres de integración y de sinergias a lo largo de todo el proyecto y pues la inauguración del proyecto fue exactamente en la fecha que estaba esperado. Entonces, atravesando la barrera del costo que más se hizo, la maximización del sistema de ventilación e iluminación natural antes de pensar en cualquier sistema activo. Esto que nos permitió, con lo que les conté de aumentar el rango de temperatura del proyecto, realmente nos permitió la eliminación de un sistema de ventilación que estaba presupuestado más o menos en 340 millones de pesos para el proyecto. Y también a nivel de, pues con todas las herramientas de simulación, se pudo determinar cómo debía funcionar el proyecto para que funcionara bien, porque pues muchos de ustedes han estado en un proyecto, bioclimático, ventilación natural que realmente es muy frío, es muy caliente. Entonces, a nivel de simulación uno puede mirar realmente, mira, hasta ahora las aperturas deben estar en este nivel, a esta hora en este otro, a esta hora hay que cerrarlo y todo eso se determinó y es como está operando el proyecto hoy en día. También a nivel de simulación se pudieron determinar exactamente cuánto se debe abrir la cubierta para maximizar la iluminación natural sin aumentar las cargas térmicas que nos obliguen a tener, por ejemplo, un sistema mecánico en el proyecto. Entonces, con todo esto se logró una reducción de más del 20% en el número de luminarias que se tenían que utilizar en el proyecto y más del 60% en el sistema completo eléctrico. Entonces, ustedes ven que hemos logrado obtener unos ahorros importantes en varios sistemas que son los que se están utilizando para poder hacer otras cosas. Otra cosa interesante que se hizo acá, como les contaba al principio, fue una captación de aguas lluvias muy grande. El proyecto estaba en un área que tenía un área verde muy grande, entonces se iba a generar una escorrentidad muy grande por la construcción del proyecto. Se logró hacer una captación bastante buena y cómo se lograron eliminar o reducir costos en este nivel. Entonces, uno fue trabajando con la oficina de planeación para realmente poder tener unas conexiones más pequeñas porque no se iba a requerir esa gran cantidad de agua potable y también unas condiciones de drenaje también mucho más pequeñas. Hubo una reducción muy grande en los tanques de agua potable, o sea, el proyecto tenía unos requerimientos de tener unos tanques que por lo menos le suple el agua de tres días si se queda sin agua potable. El tamaño de esos tanques se pudo reducir muchísimo porque se compensó con el proyecto con el tanque de aguas lluvias y también se utilizaron en los aguas lluvias alcanzan para bastantes otros usos adicionales a los convencionales. Entonces, ¿qué pasa con un proyecto como este en la operación? Al final tenemos documentos de operación completos y de muy fácil consulta. En vez de entregarle al proyecto una caja de manuales como se hacen muchos proyectos se le entrega una página de internet donde están todos los manuales organizados donde están cuáles eran los requerimientos iniciales de operación cuáles fueron todos los criterios de diseño que se utilizaron y los documentos de construcción como tal. Un personal de mantenimiento entrenado y empoderado del funcionamiento del proyecto unos sistemas probados para funcionar bajo todas las distintas condiciones de operación un sistema de ventilación natural que me parece muy importante esto funcionando bien en la operación sin quejas por temperatura y sin quejas por problemas de calidad del aire ahorros de agua y energía que sobrepasan los estimados durante el proceso de diseño y un periodo de retorno significativamente inferior al proyectado. Entonces para concluir porque me quedan como 40 segundos entonces lo primero es que invitarlos a pensar si realmente los sobrecostos de un proyecto sostenible se dan porque es un proyecto sostenible o por los procesos que se llevan para tener un proyecto sostenible. Realmente yo pienso que esos sobrecostos pueden verse eliminados significativamente si entendemos cuáles son las relaciones que hay entre los sistemas y si somos capaces de dar un cambio en el modelo mental de cómo concebimos y cómo trabajamos en los proyectos de construcción para lograr realmente potencializar el gran conocimiento de todo el equipo que hace parte del proyecto. Y pues una cosa que también parece importante tener en cuenta acá es la importancia de la reglamentación y del desarrollo digamos a nivel de política pública que se pueda dar en el país porque por ejemplo para un proyecto como el que les expuse ahorita pues de esos sobrecostos que vimos que fueron 2.7% una parte grande fue por la inclusión de paneles solares que estaban supliendo más o menos el 10% de toda la energía del proyecto. En un momento cuando por ejemplo una ley como la 1715 se logre reglamentar realmente lo que hemos podido estimar es que un proyecto como este podría bajar ese costo esa inversión adicional en un 30% más entonces creo que también es importante que pensemos como lo que hablábamos ayer de lo que nos exponía el viceministro o sea realmente como la academia la industria y el gobierno pueden trabajar juntos para que todo esto sea cada día más una realidad muchas gracias gracias a todos